Las autoridades policiales de Aguachica continúan su lucha contra las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, logrando un nuevo éxito en un operativo reciente. El grupo de operaciones especiales GOES llevó a cabo un operativo de registro y control que resultó en la captura de un individuo por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. El operativo tuvo lugar en el sector del barrio Brisas Bajas en Vía Pública. Tras un registro personal, se descubrió que el individuo transportaba 149 envolturas de marihuana en forma de cigarrillos, así como 62 envolturas que contenían una sustancia de color blanco similar al clorhidrato de cocaína, comúnmente conocido como perico. Además, se encontró una suma de dinero en efectivo consistente en 12 billetes de denominación de $2,000. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que se resuelva su situación judicial.